Yo, que tranza, mi nombre es Rod Wilder de La Perrera Records Si tu eres un artista urbano que acaba de comenzar con su producción, con su carrera musical, este video es para ti, chécalo Bien, pues me presento carnales, mi nombre es Rod Wilder de La Perrera Records Aquí nos dedicamos 100% a la producción audiovisual en cuanto a producción, grabaciones Como lo pueden ver, este es el estudio de La Perrera Records, por ahí está la cabina Hacemos también beats, beats originales, producciones de beats originales Hacemos y producimos de todo tipo de beats, desde beats de rap, de drill, de lo-fi, sample beats, plugin o BST beats La diferencia muchos de los que ya trabajan en producción ya la saben, pero para quienes no la voy a explicar Los beats de sample es beats con samples, por decirlo así, canciones antigüitas, te las convertimos en rap En pocas palabras es un beat de sample Un beat de plugin o un beat de BST es que el beat lo hacemos desde los pianos, sintetizadores Usamos todos los que son instrumentos virtuales para poder crear tu beat desde cero Este es el tipo de producciones de beats que hacemos La primera etapa es, el cliente nos manda un link de un beat, obviamente, de un artista o un beat de internet Y nos dice, quiero algo como este estilo, que me lo hagan parecido o más no igual Entonces es la forma en la que nosotros mayormente trabajamos con nuestros clientes Les voy a poner un poquito de ejemplos para que me entiendan más Esto fue lo que el cliente nos dijo que quería un estilo más o menos así Esto fue lo que nos mandó Y esto fue lo que nosotros le hicimos Bien, como ustedes pueden ver, no es el mismo beat, pero estamos respetando los VPNs Para que suene el mismo ritmo, inclusive también hay veces que hacemos las baterías igual Pero con un poquito de diferencia, ¿sale? Para que mantenga ese mismo ritmo Y a donde sí cambiamos sonidos es en los, ya sea sample o en los sintetizadores Pero tratamos de mantener la igualdad del estilo, la igualdad del flow que trae ese beat Para poder hacer que se acomode a tu ritmo, a tu lírica, a lo que tú traes en mente, ¿sale? Vamos a ponerles otros ejemplos Esto fue lo que el cliente nos mandó Y esto fue lo que le entregamos Esto fue lo que el cliente nos mandó Y esto fue lo que les entregamos Y bien, realmente nosotros hacemos muchísimas producciones No solamente de la ciudad de donde yo soy, yo soy de León, Guanajuato Sino que también hacemos producciones para gente de todo el país Es por eso que estamos haciendo este video Para ti que no eres de nuestra ciudad También podemos trabajar para ti También podemos hacer mix y mastering en el estudio a distancia Ya sea que tú me mandes tu sesión de grabación Y nosotros le podemos dar mix y master a tu canción Te voy a poner un ejemplo de cómo se grabó esta canción Esta canción suena así en crudo, sin nada de arreglos Así tal cual se escucha este gramón Así es como quedan Obviamente también hacemos las afinaciones Las afinación de la voz manual Y lo ya tan conocido y ya tan sonado Que es el autotune O el autotune Pues nada, para invitarlos a todos En la producción de beats También hacemos mix y master a distancia Y también hacemos diseños Diseño de imagen Diseño de logotipo Les voy a poner aquí rápido unos ejemplos De logotipos que hemos creado Y también les voy a poner unos ejemplos De imágenes que hemos diseñado para plataformas Para subir tus canciones a las plataformas Porque hay que recordar que para subir a YouTube Te pide ciertas medidas Y para subir a otras plataformas digitales Como Spotify O a las tiendas de distribución musical Te piden un límite de pixeles Y una medida estándar Que es 3000x3000 Te dejo unos ejemplos Para que veas los diseños que hemos hecho Y bien, pues esto es un poco del trabajo que hacemos También hacemos producción de videos musicales En dado caso de que no estés tú en nuestra ciudad También podemos hacer la producción de tu video A distancia Es decir, tú haces las tomas Nosotros editamos el video Ya que si tú eres de nuestra ciudad Pues puedes mandar un WhatsApp Y también ponernos de acuerdo Para hacer la filmación de tu video Contamos con equipo profesional Desde grabación de audio En video y en producción de beats Esto es La Perrera Records Invitando a todos Tú que tienes un sueño Tú que quieres hacer música Y no sabes dónde comenzar Aquí es donde Este número Es el comienzo O puede ser el comienzo De tu carrera musical Y nosotros estamos bien contentos Y bien agradecidos De toda la gente Que confía en nuestro trabajo Y estamos seguros De que no te vas a arrepentir Ya que tenemos Trabajando en esto De la producción musical Más de 20 años Entonces sabemos De lo que estamos hablando Sabemos lo que estamos haciendo Sabemos lo que estamos produciendo Y pues Mi nombre es Rod Weiler De La Perrera Records ¿Dónde más, carnal? ¿Dónde más? En el logo del perrito Vámonos La Perrera Records Rod Weiler